No me gusta esperar pero no hay más remedio No me gusta esperar pero me obligas a hacerlo Y soñar recordar las migajas de pan Que alejaste cuando estabas y no pensabas marchar Largo se hacen los días sin agua Largo el vacío entre pocas palabras Aguantando la sed sin saber si aún estás Donde quiera que estés o te has ido Ya hace tiempo, hace mucho tiempo, hace tiempo Mucho, mucho tiempo, hace tiempo Que estoy hablando con una sombra que no presta atención Mantenarse en el sitio con un trapo en los ojos Seguir hablando sin saber si estás solo Comer, beber y que pase el día Y de nuevo de noche volver a la cama vacía Tengo miedo de lo que pueda ocurrir La luna en el cielo lanza dudas dentro de mí Ando en el sendero que juré no volver a seguir Quiero y no puedo cuando veo que no hay nadie delante de mí Hace tiempo, hace mucho tiempo, hace tiempo Mucho, mucho tiempo, hace tiempo Que estoy hablando con una sombra que no presta atención Hace tiempo, hace mucho tiempo, hace tiempo Mucho, mucho tiempo, hace tiempo Que estoy hablando con una sombra que no presta atención Gracias por ver el video